Para el Partido Socialista, la solución para garantizar la capacidad adquisitiva de los pensionistas es subir anualmente y de forma fija el IPC a todas las pensiones. En rueda de prensa, la secretaria de Comunicación del PSOE de Albolote, Esther Casares, explicó que los socialistas apoyan todas las reivindicaciones de los jubilados para recuperar la dignidad de las pensiones y rechazan las medidas del Partido Popular que consideran una tomadura de pelo para este colectivo. No es más que un engaño para callar bocas, unas bocas que no van a dejar de callar. Por supuesto, confiamos en nuestro colectivo de mayores, como no puede ser de otra manera, porque se trata más que nada no solamente de dignidad, sino de justicia social, medidas que como siempre han llegado tarde, llegan tarde, con pretensiones claramente preelectoralistas. Casares recordó que los socialistas llevan años reivindicando una mejora de las pensiones y en este sentido, en la legislatura 2011-2015, cuando gobernaba el Partido Popular en Albolote, el PSOE presentó una moción exigiendo la subida de las pensiones y apelando al entonces alcalde, diputado nacional y miembro del Pacto de Toledo, Pablo García, para hacer llegar esta iniciativa al gobierno. Para los socialistas, la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas se vio agravada desde el año 2012, con la entrada en vigor del copago farmacéutico. De la financiación de la Ciudad Social, quitó 400 y pico medicamentos, medicamentos, estamos hablando de anticripales, de pomadas para golpes, de antidiarréticos, 417 medicamentos. Eso los quitó también, por lo cual eso incidía en la pensión mínima de un pensionista. En la rueda de prensa, los socialistas dieron a conocer la iniciativa de su partido para que se redacte la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta la brecha que ronda el 22%. Las mujeres de media tienen un 40% menos de pensión de jubilación que los hombres. La mayoría de las pensiones mínimas y no contributivas corresponden a las mujeres, siendo un 60%. Existen también diferencias en cuanto a educación y formación. Los contratos temporales son mayoría en las mujeres. Hay más mujeres que hombres trabajando a tiempo parcial. Al respecto, Esther Casares añadió que el PSOE va a exigir a las empresas que elaboren planes de igualdad laboral, que garanticen los mismos derechos, sueldos y condiciones a las mujeres. Por otra parte, la secretaria de Comunicación también instó al Gobierno a que haga efectiva la dotación comprometida de 200 millones de euros para luchar contra la violencia de género.